Bienvenidos a Romelina le explica todo. Para esta semana les traigo la reseña de Locos, Ricos y Asiáticos escrita por Kevin Kwan. Así que, ¡empecemos! En el video anterior a este, donde les hablo de las últimas lecturas de enero, ya les mencioné este libro y les hice una pequeña reseña, pero me gustó tanto que quisiera platicar un poquito más a fondo para que entiendan por qué me gustó. Y es que me sorprendió muchísimo que me gustara tanto porque cuando yo lo empecé a leer creí que iba a ser como la historia típica de amor llena de clichés. Y bueno, tengo que decir que sí tiene bastante de eso pero no se queda ahí. En Locos, Ricos y Asiáticos nos cuentan varias historias al mismo tiempo, pero todas estas giran alrededor de Rachel Chu y Nick Jung. Una joven pareja de maestros que viven en Nueva York que están por emprender un viaje a Singapur para que Rachel conozca a la familia de Nick así como el país donde él creció. Y es aquí cuando estos inocentes planes de verano se ponen muy intensos porque Nick omite decirle a Rachel que su familia, los Jung, no es solamente de las más ricas, sino que también es casi como la realeza de Singapur. Por lo que Rachel que se ha criado en diferentes restaurantes donde trabajaba su madre cuando llegaron de China a Estados Unidos, quedará más que asombrada el día que conozca la vida de excesivos lujos que lleva la familia de Nick. Sobre todo porque su novio siempre ha parecido de lo más sencillo, por lo que ella nunca había sospechado nada. Y pues bueno, esa es la primicia en general, es el argumento central de la novela, que la cual a pesar de tener más de 500 páginas, es muy amena y divertida. Una vez que te sumerges en la historia y ubicas a cada uno de los personajes, solita agarra vuelo la lectura. O por lo menos eso me pasó a mí y ya no pude parar. Aunque el argumento general de la historia parece como muy tranquilo, esto no es así por los personajes que involucran a la novela que son muy complejos. Sobre todo cuando nos cuentan de estas familias súper ricas con las que Nick está emparentado y es que bueno, el libro no se queda en descripciones de los personajes, sino que va más allá y te cuenta acerca de la historia y el linaje familiar. Haciendo al principio un poco confusa la narración, pero no hay problema porque muy al estilo de 100 años de soledad, el autor nos incluye un árbol genealógico, que incluye también los matrimonios y las ubicaciones de residencia de todos estos familiares de Nick. Cosa que a me hizo muy feliz porque disfruto mucho estos libros que son como sagas familiares que excavan en el pasado para que entendamos un poquito mejor el presente de nuestros protagonistas. El argumento base del libro por sí solo no me hubiera gustado, pero está tan bien aderezado que puedo pasar desapercibido este cliché. Y es que sí, todo gira alrededor de la relación de Rachel con Nick, pero va más allá y nos cuenta toda la historia de la familia y eso es lo que nutre al libro. Y no solamente esto, son tantos los temas que se mencionan en el libro que ni siquiera sé por dónde empezar a contarles. Hablemos primero de la economía. El libro está narrado en tercera persona y al momento de irnos presentando a los personajes o alguna situación que está por pasar, nos va soltando al mismo tiempo muchos datos de la situación financiera de Singapur, China y algunas otras ciudades asiáticas. Para explicarnos el porqué de las riquezas de estas familias que tienen en su poder uno de los puertos marítimos con mayor volumen de carga anual. Son varias las industrias que nos describen en el libro, desde las importaciones, el sector joyero, las bancas y hasta el negocio de las bienes raíces. En el libro también nos describen cómo estas familias de súper ricos tienen acceso a las mejores marcas de moda, las cuales no paran de ser mencionadas, pero también nos describen un poco de la alta costura europea y asimismo nos regala algunas descripciones de arte asiático. Equilibrando de cierta forma la excentricidad de estos lujos banales con algo de historia que enriquece y da sentido a la narración. Un detalle que yo disfruté mucho como foodie son las constantes explicaciones de distintos platillos singapurenses y es que la riqueza gastronómica de este país es muy bien conocida. Al ser un puerto en el que históricamente han convivido muchas culturas, por los barcos que iban y venían las fusiones gastronómicas son innumerables. Yo ya sabía más o menos algo de este país en cuanto a la gastronomía porque soy muy dada a ver programas de viajes de gente que va comiendo por el mundo y Singapur es uno de los destinos más conocidos donde puedes comer increíble. y bueno en este libro disfruté esas descripciones y como ese acercamiento un poco más personal, explicaciones de distintos platillos de los que yo no tengo ni idea. Por lo que Singapur sin duda está en la lista de países en los que algún día tengo que comer. También son mencionados distintos pasajes de la historia de Singapur como la ocupación japonesa, un tema que también es mencionado en la película Raman Te de Eriko de la cual yo les hice una reseña en, no me acuerdo que mes, por aquí les voy a dejar la i para que puedan ver ese video, donde se habla también de esta ocupación japonesa, así que si te interesa saber más de la historia de esta parte del mundo y su comida, te recomiendo muchísimo esa película. Otro tema que se trata un poco es el colonialismo británico al que estuvieron sometidos por 144 años y que al parecer es la fuente de origen del esnovismo y refinamiento a la inglesa de las ricas familias que protagonizan esta novela, que se cuidan muy bien de no ser confundidos con los nuevos ricos de la China continental. Otra cosa que me gustó mucho fue nuestra protagonista, Rachel Chu. No es como una dama en peligro porque obviamente le pasa de todo cuando conoce a la familia de Nick, pero el personaje se siente fuerte y con ideales muy bien arraigados a los que ella se mantiene leal para poder pues enfrentar esta situación que tiene que vivir en Singapur. Otra cosa que me gustó fue que su posición no era como del todo desafortunada, no era como la chica pobre que se enamora del rico, sino es más bien una chica normal de Nueva York que no tiene ni idea de lo que le espera cuando conoce a esta familia. Lo que sí tengo que decir es que me parece poco coherente, que ella como maestra de economía no tenga ni idea de lo que pasa con la economía de Singapur en general, pero bueno esas ya son suposiciones mías y todo sea por el argumento. Mi personaje favorito fue Astrid, la prima de Nick, que es como la chica perfecta a la que todo mundo adora, con un gusto para la moda impecable, pero aunque todo esto suene muy materialista, al contarnos su historia te encariñas con el personaje porque puedes conocer sus vulnerabilidades y también sus debilidades e inocencias, entonces hace que sea un personaje que se disfrute leer. No sé qué tan real sea todo lo que nos cuenta Kevin Kwan en este libro, pero por algunas notas que hace él al pie de la página en el libro, pues nos da a conocer que él también se crió con gente adinerada de este estilo en diferentes colegios, como de los que él nos cuenta en la novela, pero sí me parece un buen acercamiento a la cultura asiática porque son muy pocos o más bien ninguno los libros que he leído con este tipo de ambientación en diferentes escenarios con ciudades como la ya muy mencionada Singapur, Hong Kong, Taiwán o Macao y si tuviera que describir la novela en pocas palabras diría que es un libro muy divertido con el que vas a aprender muchas cosas. Los capítulos están como separados conforme de quién nos van a contar en ese capítulo, un poquito como lo que pasa con Canción de Hielo y Fuego que nos cuentan el capítulo de Cersei o de Jaime o de Sansa. Bueno pues aquí pasa algo por el estilo, por ejemplo el prólogo empieza contándonos la historia de los primos yendo un poco hacia el pasado. Luego tenemos un capítulo por ejemplo de Rachel Chu con Nick, tenemos uno de la mamá de Nick y así cada capítulo nos van contando la historia de diferentes perspectivas de la familia, o sea no se centra siempre en la pareja de Nick y Rachel. De repente nos pueden contar lo que está haciendo el papá de Nick o los primos de Nick o no sé la mejor amiga de Rachel. Entonces vamos conociendo todos estos escenarios asiáticos por distintos lados y eso es lo que nutre a la novela porque no nos quedamos con la perspectiva de una sola persona sino que nos van contando de diferentes lados como desde las altas esferas hasta las personas que ven a esta gente rica desde lejos admirándolos o con envidia, en fin tenemos muchísimas perspectivas en este libro por lo que a veces puede ser un poco confuso sobre todo porque de repente en el libro tiene marcadas estas entradas de los personajes pero puede cambiar en algún párrafo a otro personaje y eso es algo que yo le veo de negativo al libro porque pues si según te están diciendo que este capítulo va a ser de tal personaje no veo por qué cambiar de repente a otra o a otra perspectiva sin avisártelo. El libro también trae muchas palabras en chino que en los pies de nota te van explicando qué significan y me recordó mucho también a la película My Big Fat Greek Wedding o en español creo que es mi boda mi gran boda griega porque te cuentan como esas excentricidades culturales y como algunas tradiciones y maneras como que son muy específicas de por ejemplo en esta película de la gente griega que vive en Estados Unidos o de su forma de pensar y eso también lo vemos reflejado en este libro entonces uno tiene esa idea de cómo son los chinos o por qué estamos tan alejados de estas culturas que solamente hacemos suposiciones de cómo es esta gente que es lo mismo que nos pasa a lo mejor a nosotros como mexicanos fuera de México y que cuando hablas con un extranjero te das cuenta de que creen que todo México está lleno de cactus por ejemplo entonces me gustan estos libros que te dejan ver esa perspectiva cultural y aprender muchísimo de otras personas que viven de forma diferente a ti y no hablo solamente por el tema de que son súper ricos y de los lujos y todo eso que eso ya es como algo extra de la novela sino como te cuentan como cómo son las cosas en china las tradiciones lo que acostumbran las mamás la forma de pensar de las abuelas esos detallitos que hacen grandiosa una cultura y que le dan es como la esencia sería increíble leer un libro de este estilo como comedia pero con muchísimas muchísimos datos de México y que describiera esta locura también de nuestra cultura y del tipo de cómo son las mamás y el machismo y no sé todas esas cosas que son México en una novela así no creen ustedes o tal vez si ya existe pero no lo he leído eso sí la adaptación de este libro que se estrenó hace poco en México que se llamó locamente millonarios no me gustó nada nada en esa película sí que hacen parecer a la historia una más del montón y se omiten todo esto que yo les ven contando como de cuestiones económicas históricas de arte para darnos en cambio un romance cursi con pedida de mano al final de la película y creo que en esta adaptación se desvirtúa por completo el personaje de Rachel y minimiza muchísimo la profundidad del desenlace en este final que en el libro te cuentan una historia desgarradora y que en la película mandan todo esto por un túnel y en cambio nos dan una escena de ensueño digerible con el amor así como final de película de Disney que odié por completo yo sé que es un libro complejo pero creo que hubiera estado mejor hacer esta adaptación en una serie con varios capítulos que diera la oportunidad de contar esta historia como es que se apegara más a la esencia del libro y que nos hubiera ahorrado esta horrible película lo bueno es que ya en mayo sale la segunda parte de este libro en español en México creo que sale en España el próximo mes o este mes me parece pero en México va a salir hasta mayo y si tú quieres leerlos en inglés tienes que saber que los tres libros ya están publicados en inglés desde hace un tiempo tan solo que para México se han tardado en llegar las traducciones apenas el año pasado se publicó locos ricos y asiáticos y ahorita en como les digo en mayo se va a publicar la boda de Rachel Chu que es la segunda parte ya está la preventa en Amazon y obvio yo ya tengo mi libro súper apartado para empezar con él en cuanto salga y pues no queda más que esperar que sea tan bueno como el primero porque de verdad que fue un libro que me encantó creo que es el libro perfecto para cuando estás por ejemplo como en un bache lector que no sabes que leer que no tienes ganas de leer nada que te abruman a lo mejor lecturas muy pesadas bueno si este libro también es un poco largo son más de 500 páginas pero en serio que cuando empiezas se te va como agua y aparte se disfruta eso como de ir desentrañando cada uno de los personajes y poner como así al primo, a la tía, a la tía abuela es como si tú vienes de una familia grande típica de México a lo mejor te vas a sentir identificado con esta mega familia de Nick que es lo que a mí me pasó cuando te empiezas a pensar que la tía abuela se casó con tal y fulano y su tano me encantan este tipo de historias familiares así que no me voy a cansar de recomendar este libro porque veo que no es muy conocido en México y no he visto muchas reseñas acerca de él donde nos hablen como más a profundidad de lo que trata y yo simplemente me acerqué a él por el diseño de la portada que la verdad me llamó muchísimo la atención pero sí, si te interesó alguna de estas cosas que yo mencioné en la reseña si te interesa leer un libro que te hable de economía de historia, de cultura asiática o sea, este libro engloba todo y hasta aquí la reseña del día de hoy si te gustó el video por favor dale like suscríbete al canal o dale la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video por acá también te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real eso es todo por hoy espero verlos pronto aquí en algún otro video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!